¿Qué es el ciclone de la célula del cartel del Golfo? La tarde del jueves 18 de enero, José Alberto N., mejor conocido como la quena y presunto líder de los ciclones, una de las células más violentas del cartel del Golfo, ha sido detenido. Esto ocurrió como parte de un operativo que han realizado tanto elementos de la Secretaría de Marina como la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León. A través de un breve comunicado en su cuenta de Facebook, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que la Fiscalía General de Justicia de su estado había emitido una ficha de búsqueda para la captura de este presunto criminal. Misma que se logró, fíjense, fíjense, ¿dónde estaba escondido? En San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. Ustedes saben que este municipio es el más rico. Hay gente que vive en una de las, vamos a decir, es el municipio más seguro del país. Pues sí, compas, porque tiene tanto dinero que puede comprar casas allá. Ahora ya entienden la situación que también ocurrió cuando fueron a hacer las pintas en las casas. Bueno, por ahí dicen que estaba relacionado con este delincuente o que buscaban amedrentarlo, según dicen. Bueno, la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas emitió una ficha de búsqueda en ese estado y la captura se logró gracias al trabajo coordinado, según dicen, en la red social. Bueno, así fue su detención. Hay un video. Pero, ¿quién es este criminal? Bueno, se trata de un hombre que también es apodado el ciclón 19 y el comandante 19 también. Bien, es un presunto criminal que ha sido considerado por las autoridades mexicanas como un objetivo prioritario. ¿Cuál es la razón? Se le ha señalado por ser el principal, uno de los principales generadores de violencia en la parte noreste de la república, ya que previo a su detención, la Fiscalía General de Justicia del estado había publicado, perdón, una ficha de búsqueda con una recompensa de 2 millones 500 mil pesos a quienes pudieran dar información acerca de su paradero y de este modo facilitar su captura. Una de las razones por las que el Kena se convirtió en un blanco prioritario para las autoridades mexicanas es su relación con el secuestro de cuatro personas de origen estadounidense. Ojo con ese detalle ocurrido el pasado 3 de marzo del 2023 en el estado de Tamaulipas. Estas personas, iba uno de ellos a hacerse una cirugía plástica y de ahí los agarraron. Fíjense nomás, pues sí sabían y lo que querían pues era dinero para que vean cómo trabajan estos desarmados. Y también está detrás de la violencia sucedido en Doctor Cos, se trata de él, el que mandó a otro grupo a enfrentarse a sus otroros cárteles del noreste que también es otro generador de violencia y de igual manera peligroso como estos desarmados que pues síguense, uno de los cárteles más antiguos de México, pues se sigue, sigue y sigue avanzando en esas regiones donde antes no pasaba nada. Pero bueno, ya sabemos que Doctor Cos, Colombia, otro municipio de Nuevo León y por ahí General Mier Terán o General Terán, pues también es una región, pues bien seguro me pueden decir, de otros. Igual que en Tamaulipas, que son pues casi, casi conlindantes, pues ahí lo tienen, ¿no? A ver si ya agarran a los demás, porque nada más lo que hacen es quitan a uno para que salga otro, así como la AIDRA, ¿no? Y otro y así pasa y deben de dar el golpe como se debe, teniendo la tecnología y todo, pues creo que más bien nada más juegan a las guerritas Florida. Pues aquí dejo la información. ¡Gracias!